Hola, hola, qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dex, a este nuevo episodio para continuar con la serie que venimos llevando a cabo. Y claro, un episodio anterior en el que estuvimos haciendo misiones secundarias y un episodio en el que también seguramente vamos a continuar por ese rumbo. A ver si podemos concretar alguna y tomar alguna cota mision secundaria para prepararnos para la gran mision de ir a buscar esos upgrades que necesita nuestro personaje. Me gusta mucho la música de Dex, sobre todo la del menú principal es fantástica. Bueno, aquí estamos. A ver. Listo para continuar. Vamos a ver que teníamos registro de misión. Una vez me dio un rastreador. Eso sí. Adaptarse o morir. Conocí a una joven llamada HHS acá en un restaurante que acaba de cerrar. Dijo que iba a entender que la situación... Ajá. Bueno, acá tenemos entonces lo que sería en esta misión de la periodista, ¿sí? Y la misión de principal. Vamos a ver si podemos juntar alguna que otra misión. Estaba viendo porque quería ver si puedo juntar alguna otra misión, pero la verdad es que no me acuerdo ahora. ¿Dónde era? Vamos a ir al centro. Quiero ir al lugar donde estaba el restaurante. Acá es la misión. La misión secundaria que había acá ya la hice. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, vamos a tener que irnos. Me gusta mucho la música, pero hay que bajarla un poquito. Bien. A ver. Vamos a tener que irnos. Vamos a tener que irnos a la... Uh-huh-huh. Sí, tengo fuentes espichadas acá. Una de... eh... Viva Ban test. Una gran formación. Uh-huh-huh. Provada del restaurante EDE. Creo que están tras... encierre del EDEN, ya que son los que ordenaron la inspección a las oficinas en Hi-Rise, bueno a ver, dónde está Hi-Rise, eso es una buena pregunta MAPA no tengo... acá vamos a Hi-Rise, y vamos a ver si podemos averiguar algo en Biofarmtech la empresa que suministraba la carne al restaurante que tuvo que cerrar bienvenido a Biofarmtech, ¿cómo puedo ayudarte? shhh, escucha eso... y no vas a ir hasta que te pagas feliz de investigar nunca dije que lo hice, ahora por favor, si me dejes volver a trabajar bueno, perfecto, vamos a ir a buscarlo a Fixer Hope, a este hombre siempre me equivoco con el botón ese acá está, Fixer Hope hay que ir a buscarlo al contador, que lleva los números ahí en Biofarmtech Altura 112, acá mirá, justamente oh no, pero necesito ni... oh no, pero necesito ni... no... no puedo... entrar de otra manera bueno, voy a tener que subir de nivel y subir a nivel 2 de cerradura para poder forzar la puerta del tipo este se va a caer por el techo, a ver si puedo entrar uu, está cerrado el bar de Fixer Hope no, no llego bueno bueno, un chip de datos no está mal bueno, señores cuestión que no me queda otra más que ir a los muelles salvo que vaya a buscar la misión acá la misión del restaurant a ver si la puedo hacer vamos a preguntarle quién es el hombre del cartel dice que promete una recompensa sí, por supuesto es mi hermano, Shen por favor, me diga que lo encontraste ¿sabes dónde está? esperaba que lo sabía dos semanas dos semanas se que es el hombre solo había una cosa se conocía una chica recientemente en realidad es más una mujer un nuevo estilo vestido vestida vestida siempre siempre en frente del mirror actuar como un chico en frente al costo Vale, si tiene que saber dónde contar, está Lee No puedes divertir No puedes divertir su nombre joven Porque dice simplemente Está enamorado Por lo que dice simplemente está enamorado No, vamos a contarle si tiene No sé Ah, pero Lily has a friend Charlene, I think I heard Lily talk to her Charlene has job in Chinese quarter Downtown I don't know what, but If you can find her Maybe she'll know where to find Shen Or at least Lily Ok Eh Trabaja en el barrio chino Thank you so much I light a candle for Shen Every night Bueno Vamos a ir a barrio chino A ver si encontramos Al loquillo este Vale, en realidad no al loquillo Si no O sea Si encontramos Información sobre esta persona Antes de desviarme por ahí Quiero ver si no No lo encuentro por acá A ver si hay algo Que me diga No, aquí tiene que ir al ascensor Muy bien Vamos a chequear Que subo Al tejado A ver Que me habían pedido en la misión Vamos a ver Tras ver un cartel de personas Desaparecidas en Taijo Hablé con Shun Tao La camarera Del restaurante chino No dijo que su hermano Shen Lleva semanas sin aparecer Y que sospecha De que su nueva novia Lily Tenía algo que ver Shun Tao No sabe donde Encontraba a Lily Pero su amiga Charlene Tal vez si Para por el barrio chino Bueno Tendremos que buscar Para esa tall A la tal Lee Para que lo buscan Que No 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 Claro No 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 Fresas Oh! WTF? No, son muchos Ahora si A ver No tengo más nada Cheat de datos No, 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 no Bueno, hay que probar el uso del arma Evidentemente no es un lugar para usarla Este... Porque bueno, nos da una... Una herida parisa A ver, donde nos podemos encontrar a esta chica? Porque por abajo está la clínica del Dr. Niels Así que ahí nos vamos a llegar Acá está el centro Osea que ya saldríamos de lo que es el barrio chino Bueno, porque me metí en el Taijo Esto es... la armadilla Y acá ya está el ascensor Bueno, vamos a ver Entrando acá Uhhh, acá está Uhhh, acá está Uhhh, acá está ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué es lo que quieres saber? Look I don't know nothing about anything, alright? You're talking of trees that ain't your business and ain't mine Now if you wanna get with me, fine Any otherwise, leave me be Hmm, Marty Not at least You ain't the cutest I'm offering you a moment gross No harm in that Let me lay it down Come on Tax credit Ahora vamos a decirle, tengo Ochoenta creditos ¡Muchas gracias! ¿Qué relación tienes con Lindy? Bueno, puedo venderme alcohol... Bueno, la verdad es que no me interesa... Pero esta chica... Hey, es tú... ¿Puedo jugar esto de nuevo? No sé... Ah, maldición... A ver... O botegas en Isla Donis... Frank... Deja de insistir en que trabaje para ti... No pienso poner los pies allí... Trabajar sin parar... Tú lo harás prácticamente con goteo... Y en tu maldita isla no hay nada que hacer... Y te han oído las historias... Frank... Lo de que no todos vuelven... Así que prefiero conservar la libertad... Muchas gracias... Sin embargo, si pudieras conseguirme algo de... Exalta... Podría ir a recogerlo este fin de semana... Al... Aphrodite... Atención acá... Hey, Lily... Dice... Estaba... Ah, mira... Este le mandó a Lily a ella... Hey, Lily... Estaba hablando con Frank... Y va a tener muy pronto un nuevo lote de Exalta... Le he encargado algunas píldoras... Y le he pedido que las envíe a Aphrodite... Para recogerlas allí... Ya sé lo que vas a decir... Pero si me lo mandan aquí... Cabe la posibilidad de que la señora Johnson lo vea... Y ya conoces a esa vieja bruja... En dos minutos tenía la poli en la puerta... Lleva meses intentando... De un... Desahuciarme... Eh... No es culpa mía... Que el edificio... Ah... No es culpa mía... Que el edificio tenga paredes de papel... Bueno... Estás allí, ¿no? Nos vemos... Después... Ya basta... Se lo manda a Speedy... Marítase a Speedy... ¿Quieres dejarme de... Enviarme flores? Mira... Eres un cielo... Pero tienes 14 años... Por Dios... ¿Por qué no te enamoras de alguien de tu edad? Y deja de llamarme... Carla... Así es como me llamaba mi madre... ¿Cómo lo has averiguado, por cierto? Bueno... A ver ahora si me habilita otro diálogo... Con la chica esta... Bueno... Vamos a tener que ir al Afro... Afrodite... Que no me acuerdo en que lugar... Está... Creo que está... Si no me equivoco... Está... En el barrio chino... A ver... Da hijo... Creo que sí... Estaba bien... En la misión... Con este... Espere... Unida... ¿Sabes que eso? Educación... Unida... 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 No sé si no me dice las pastillas... Esto... ah, este es evagundo, ex informatico a quien conocí en la calle de taijo me pidió que consiguiese unos antidepresivos lo necesita para concentrarse en lo que llama su gran magnus opus espero que sea mejor que su latín que parece que va a cambiar el mundo no pasa nada por intentarlo bueno, a veces puedo conseguirle las píldoras no pasa nada bueno, como viene el juego es un juego tranqui acá yo estoy tratando de hacer las misiones así a un ritmo muy muy digamos sin exigirme tampoco mucho vamos a seguir a ver si encuentro las píldoras no pasa nada quizás se podía abrir la puerta y comprar el preservativo sin querer ah no pasa nada no pasa nada no pasa nada muchas gracias de nuevo acá cae we are after light afrodite acá podemos continuar con la investigación de la chica esta de la chica esta hey there blue what's new listen me go on all poetic on your ass hey there blue what's new listen to me go on all poetic on your ass well there ain't no finishing without a start you did good probably best you talk to him hope he's not a complete sellout and actually spills a little he can't understand the impression que on a yes no no ah no ah todavía no me toma nada No, 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 no sé si te conozco. Paso, pero gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero ella, supongo que es una chica, tiene la audaciosidad de estar deslizando las letras debajo de mi puerta. ¿Qué es eso? No hace que una casa se sienta mucho como una casa. Solo ramblas, me acusando de cosas que nunca hice, tratando de encontrarme, o la gracia. ¿Te crees? ¿No? Oh, ¿no? ¿No? Entonces, yo he estado haciendo algo muy difícil de pensar, y ¿sabes qué? Yo creo que este pen palo de mi vivía en mi habitación. Quiero decir, ¿cómo se podría dar las letras en mi lugar todos los días? Ahora, algo me dice que tú no eres estúpido. ¿Para qué? Mi edad es número 39, en High Rise. Y aquí está la letra que me escribió ayer. ¿Para qué? Bueno. Vamos a ver. El médico está en el número 39 de High Rise. Así que vamos a ir a High Rise. Conoció algo tras su espectáculo en el Lighting Edge. Es una antigua estrella de pop y entrada en años. Dice que ha estado recibiendo amenazas de muerte. Parece que es un aficionado con un tornillo de menos. Me dio una de las amenazas manuscritas y me dijo que debería husmear por su barrio. Es probable que el acosador iba por allí. Es probable que el acosador iba por allí. Cada la frecuencia de las amenazas. Y lo que parece es saber desde que el Bárbara vive en el edificio 39 High Lights. Encontré una nota en un apartamento cerca del de Bárbara. La letra es de Camila. Parece muy similar a la del anónimo amenazante. A juzgar por las declaraciones de la casa. Un poco obsesionada. Sí que está. Debería contarle a Bárbara lo que he descubierto. Dice que debería contarle a Bárbara. Pero que si acabo de venir a hablar con Bárbara no le contó nada. Ah acá. Esta nota la conté en el apartamento de tu vecina. ¿Qué has encontrado, hermosa? ¿Algo? Oh, Dios mío. Camila, ¿eh? Sí, lo he visto antes. Nunca he sabido. Una pequeña mausa de una chica. Siempre en un ruso. Siempre en una chica. Siempre en una chica. Siempre en una chica. ¿Cómo lo haces? Bueno, nunca he hablado con la chica. Pero... Mira aquí, hermosa. Camila es todo lo que he tenido. Todo lo que he conocido. Las voces no se vuelven ni más joven. Y cuando mi C5 fue toda la princesa y la roja. No tenía una opción. Sí. Sí. Claro que sí. Quiero que no lo has hecho, Camila. y creo que... en las montañas. Tienes que cruzar algunas vallées de tiempo a tiempo. Este lugar es yo, en mi camino a la próxima montaña. ¿Me entiendes? Y no hay nada mal en decir que esas implantes me costaron una gran fortuna. Todavía tengo un montón de pagas para hacer para Echo Corp. Pero estoy listo para un nuevo álbum justo ahora. Entonces es Kilimanjaro, aquí he venido. ¿Por qué no hablaste tú con ella? No has leído todas las letras. La chica es más cuckoo que una hora en la noche. ¿Quién sabe cómo puede hacerlo si la meto en el lugar? Y tú podrías ser la voz de la razón. Y tú podrías mirar a ti mismo si la meto en el lugar. Bueno, estoy en ello, a ver qué puedo hacer. Por lo pronto vamos al número 39 de Highlight. High Rise, no Highlight. No, este es... Este es... Llega la RAIS 40. A ver qué puedo hacer. El 39. 42 39 entonces es este no, este es 41 40 40 este 39 highlines ah, yo había estado acá a ver, que dice el diario este le enseñé a Barbara la nota y me dijo que sí que Camila siempre le pareció rara también admitió que hace unos años se puso implantes vocales sintéticos y esto que parece que enfureció tanto a Camila la cosa rara tiene que se tiene una cita en el Echo Corp la misma empresa que realizó el implante vaga mi misión es lograr que recobre un poco el juicio bueno vamos acá acá está Camila mira mira, yo estoy aquí para nuevos amigos y no me lo dejando mi lugar en la línea ¿crees que tú y yo hemos hecho aquí? aquí aquí se puso y va a ver se puso y va a ver la pena y va a ver con eso El serpiente trae cine. El serpiente trae cine. Vamos a darle la primera. ¿Qué problema tienes? Tiene un implante vocal. ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? Esto es Barbara. ¿No has escuchado The Voicers? Barbara, la última de la LOS LESION OF SINGERS, Middle Finger, Autotune, And Lip Sync. Esto es Barbara que estamos hablando. Stay pure, Don't let them rend you. You've got to know that song. Who am I talking to here? Vamos a darle si no puedo escuchar otra música. We've got a right to shout, Hey, Barbara! You're a goddamn bitch fraud! I wasn't actually going to hurt her. I'm not some psycho. No. But she needs to know that her fans are so angry I could scream. Nothing. Nothing. Okay. I'll tell. Seeing as the world is about to know anyway. Now that the real Barbara is gone, it's up to me to take up the torch. No one knows her like I do. And when I get the same voice implant, I'll become me, a new Barbara. Screw you. You don't know pain. When love shatters on the parquet of your dreams, There's no turning back. Oh, it's really esqueciada. There's no turning back. Now, say that you're sorry. And say that you'll help me. Then, there's one more thing that the world needs. For me to sound the same as Barbara. My new chords have to be set the same as hers. And before they go in, can't recalibrate the damn things after the- But the doc says he won't tell me her settings, that they're confidential. Would you believe? I mean, I even have her B-side EPs for Christ's sake. So, if you could just access the data server somewhere in this building, you could get those settings for me. Could you? Could you? I'll pay you. I don't know. 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 You just don't understand. Okay? For the money. You can do it. For the money. Jumping Junipers! Thank you! Jumping Junipers! Thank you! Thank you! Uh, I'll just wait here, okay? That way I can have the operation the minute you get back. What? Uh. Woof! Mm-mm. 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 M-mm. A ver, tras ver un carácter, ese no. Éste. Hablé con Cami en las oficinas de Echo Corp. Y resulte lo de la semnazas a bábar. Hace monstruo agitada y me explicó que en su opinión bábar había traicionado a sus fans con los aumentos vocales su plan era sustituir sustituirla poniéndose a los mismos implantes y convirtiéndose en una nueva Bárbara madre mía que mundo Camila me pidió que accediese a los servidores de datos de Echo Corp infiltrándome en su edificio debo obtener la configuración exacta de las cuevas vocales de Bárbara son datos confidenciales pero los necesita para sonar igual que la cantante prometió pagarme por la información así que podría probar bueno, algo para hacer vamos a ir aquí a ver si hay algún bueno señores estaba revisando el video que acabo de grabar y por algún motivo que desconozco dejó de grabar a los 40 minutos más o menos bien, les voy a contar lo que pasó estuve en ese lugar que ustedes vieron tratando de entrar en los servidores para desaltear la seguridad pero evidentemente no puedo no, 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 no es mucha seguridad es muy difícil voy a necesitar conseguir más nivel como para tener más concentración y poder aguantar más tiempo ahí combatiendo contra los virus después me fui a la parte de la misión principal a tratar de llegar al depósito de chatarra para poder bueno este colocar el rastreador la verdad fue que avance más o menos dos pantallas hacia la izquierda es decir de donde este de donde estábamos inicialmente digamos cerca de la de la misión principal pero hay muchos muchos enemigos y casi todos armados con armas de fuego y encima combinado con otros que te atacan a puños entonces se te acerca el de puños y el de arma de fuego te tira de lejos entonces se hace una combinación con la cual se hace complicado lidiar con los personajes con los enemigos lo que si hice fue bueno pelear bastante hice como 3, 4 intentos yo pensando siempre que estaba grabando ¿no? por supuesto hice como 3 o 4 intentos cosa de bueno juntar algo más de experiencia de lo que tenía para el próximo episodio lo que vamos a hacer es vamos a tratar de comprar yo voy a tratar de farmear un poco en el juego juntar dinero y demás para comprar lo más que pueda de vida ¿si? y para ir a ese lugar directamente a la misión principal a tratar de enfrentarme con esos enemigos y también tratar de comprar un arma mejor lo que si de las que son las misiones secundarias bueno las vamos a dejar por ahora hasta este hasta este donde estamos ahora porque necesito lockpicking level 2 para terminar con una de las misiones y bueno con la otra necesito ver como hago con esta cantante que se quiere parecer a Bárbara ¿si? y por el otro lado este tenemos también la de el chico desaparecido así que bueno tengo que ver como hago para que me larguen más más data más información así que bueno señores hasta acá este episodio accidentado de Dex lamento que bueno que me haya pasado eso con con el programa de grabación y bueno nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.